¡Sanado! ¡Qué mala, mala, quita soñará! ¡De CNN! ¡Qué sana, adoro! ¡Qué mala, mala, quita soñará! ¡De CNN! ¡Qué sana, adoro! ¡Qué mala, mala, quita soñará! ¡De CNN! ¡Qué sana, adoro! ¡Qué mala, mala, quita soñará! ¡Qué mala, quita soñará! ¡Qué mala, mala, quita soñará! ¡Qué mala, quita soñará! ¡Sayunará! ¡Sayunará! ¡Sampai berjumpa tuan! ¡Qué mala, quita soñará! 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 ¡T哇, quita soñará! ¡Qué mala, quita soñará! ¡Catabasek! 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 ¡Catabasek!